Esta noche Tú no vas con mi hermana a ningún lado Yo no sabía que había que pedirte permiso, Miki, para salir con tu hermanita Regresan los rencores del pasado Vamos a hartarnos donde tiene que ser Si yo gano, no vuelves a ver a Vanessa el resto de tu vida Y si yo gano, no vuelves a molestar a Vanessa más nunca Y Miki peleará por defender su orgullo Mátame Porque esa va a ser la única forma de que tú no me veas en la vida la de Vanessa, lo que quiere Amor de carnaval Esta noche después de Yo me llamo